buenos días amigos les hable parte de cosquilla puntocom esto es un vídeo demostrativo de cómo funciona la cámara lapicero este que está aquí es el lente y este huequito que está aquí arriba es el indicador y el abajo de ese botón reset para encender mantenemos apretado este botón cinco segundos y vemos que se queda una luz verde cuando se queda la luz fija significa que está en stand by no está grabando para tomar una foto aprieto una vez ahí toma una foto y para tomar un vídeo aprieto aquí dos segundos y suelto parpadea y se apaga ahí está tomando vídeo si quiero detener el vídeo aprieto una vez ahí está en stop el vídeo si quiere tomar otro vídeo aprieto 2 segundos ok está tomando el vídeo si quiero hacer stop una vez y si ya lo quiero apagar mantengo aquí apretado cinco segundos hasta que veo hasta que veo en roja ahí está apagado tiene que tener cuidado porque hay veces que la gente cree que está apagado y luego y está grabando entonces lo guardan y cuando ya lo usan se descarga la batería como se coloca la memoria la memoria va con la parte plateada viendo hacia el conector usb ok aquí nada más hacemos presión aquí y aquí entra la memoria recomiendo usar el cargue el perdón usar el cable usb para cargarlo nada más y para sacar el vídeo mejor sacar la memoria y lo ponen en la computadora con un con un adaptador sd porque hay computadoras que son muy quisquillosas y no reconocen el lapicero entonces el cablero recomiendo que lo usen para cargar nada más mínimo una hora carga máximo dos horas solamente cargar usb no usar cargadores de pared porque eso los daña y respetar los tiempos de carga es decir que no digamos cargar cinco minutos y usarlo cargar 20 minutos y usarlo porque eso le quita la vida útil de la batería